primero van las telarañas primera prueba no se superó segunda prueba las camas a ver si sobrevivo me quedo un corazón vayan dejando su like y suscríbanse y quiero que me digan los comentarios que lifehact o como el juego que dice tercera prueba nosen like no, 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 no ¡Ah! ¡Mate el drop! ahora, tercera prueba una cuarta prueba sí, creo que era cuarta prueba a ver primera, segunda, tercera sí, cuarta prueba los bloques de miel una, a las dos y a las tres cuarta prueba no superada cuarta prueba no superada los bloques de miel no se superó ahora, las como lianas como lianas quinta prueba a ver si no me logro volver a morir como lianas de nether creo que se llaman así corremos sobrevive sexta prueba los bloques de heno dicen que son los más poderosos para que la vida no te mueras a ver bueno, alguna, a las dos y a las tres a ver wow, sí es cierto séptima prueba el waterdrop el waterdrop a ver ya casi ya casi ya casi waterdrop ay, es que no me sale a veces bien a la una a las dos y a las tres wow que les dije no me salen los waterdrops la una la una ya casi ya casi el flow lo son no me sale a veces bien